Buenas, este video tratará del tema de respaldo de archivos de configuración para esto necesitaremos colocar un servidor en cualquiera de los switches ya sea acá o acá, nosotros lo dejaremos acá lo conectaremos con su cable del puerto 3 a su tarjeta de red sus parámetros van a ser el 100 y lo configuraremos fácilmente acá y ahí ya lo tenemos los routers como verán no tienen configuración una manera fácil de cómo configura eso es trabajar con archivos seteados si yo ese archivo de configuración ya lo he trabajado anteriormente fácilmente solo lo pego y automáticamente mi equipo queda configurado nos vamos a R2 de igual manera y queda configurado ustedes ven ahí ya hemos configurado los routers que sucede con la parte de los switches acá ya tengo previamente configurado esto acá nos falta el comando no shutdown pondremos estos parámetros ahora enable me habilita modo privilegiado configure terminal el modo de configuración global interface VLAN 1 estoy accediendo a la VLAN 1 a la VLAN por defecto le añado una IP activo esa VLAN luego añado los power pongo el gateway al switch y automáticamente luego guardo ¿si? esos son los comandos que necesitamos del lado del switch para que estos tengan configuración nosotros lo haremos paso a paso enable configure terminal interface VLAN 1 en este caso IP ADD 192.168.20 254 con su máscara respectiva esta IP si nosotros vemos el switch está bajo esta red entonces del por ello es que tenemos que poner esos parámetros le decimos no shutdown luego salimos enable secret line console 0 padware cisco login line btjet de la 0 a la 15 padware cisco login exit luego en modo de configuración global ip default guión gateway 192.168.20.1 y ahí está do wr para guardar ahora ¿cómo se setea un archivo de configuración? fácilmente nosotros lo podemos sacar como ya tengo eso guardado yo puedo decir showroom copio desde hostname hasta end vamos a hacer de esta manera lo pego y comenzamos a setearlo en este caso la contraseña cisco desde este puerto hasta acá no necesitamos eso interface vlan 1 aquí ponemos no shutdown y prácticamente ahí lo tenemos ¿qué tenemos que hacer para que esto nos sirva para el otro switch? le ponemos la 30 le ponemos su gateway ¿por qué esos parámetros? si ustedes ven esta es la red 30 el switch pertenece a esa red 30 y el gateway es el 31 entonces por eso cambiamos ya eso y automáticamente esto nos sirve para solo decir copiar y pegar solo le vamos a añadir wr y ahí está ahora ¿cómo identifico dónde pegarlo? el primer comando es hosting y yo sé que ese comando solo lo puedo poner acá en configuración global una vez hecho eso lo pego y automáticamente ya configure ese switch si ustedes ven no hay ningún error vale ahora el servidor ya tiene su ip es la 30100 y yo veo que en la opción servicios dice tftp y tiene todo esto ¿qué vamos a hacer? yo voy a remover todos esos archivos para comenzar a guardar mis archivos de configuración entro al switch y voy a decir copy me voy a cerrar de que esté guardado copy start config a donde tftp me pide una dirección ip o un nombre yo lo voy a hacer por ip 192 168 30.100 me pide el nombre del destino del archivo y yo veo que dice switch 0 sw 0 guión le vamos a poner start app guión config enter y vamos a ver si se copia pasan ahí en los instantes si ustedes ven acá ya nos dice que ha sido escrito si yo vengo al servidor y me voy al tftp ya dice sw 0 start config ahora el del router veamos como sería vamos a cerrar de que esté guardado copy start config a donde al tftp me vuelve a pedir la dirección del servidor 68.30.100 el nombre del archivo va a ser r1 guión start app guión config enter ustedes ven automáticamente ya se guardó si yo vengo al servidor yo voy a ver ya dos archivos de configuración r1 ahora haré el de r2 me voy a cerrar de que esté guardado copy copy start config al tftp me pide la dirección ip del servidor enter y vamos a decir r2 guión start app guión config ha sido guardado ya tendríamos tres archivos luego cual nos falta el de el switch 1 en este caso este sería el switch 1 vamos a seleccionar que esté guardado copy copy start config alt tftp la ip del servidor decimos sw1 guión start app guión config vean se han escrito ahí están los cuatro archivos de configuración de todos los equipos s1 s0 r2 y r1 esto ha sido todo practiquenlo ya vieron que es fácil si uno ha hecho sus archivos de configuración seteados y eso facilita bastante el entendimiento de los comandos a la hora de estar solo copiando y pegando cualquier duda o pregunta ya sea por correo o por persona se acerca el día de la clase y solventamos algunas dudas se acerca